Yo respeto mucho a Carlos y siempre dialogamos y debatimos. Nosotros no estamos de acuerdo en todo, yo lo respeto mucho porque él es una gente trabajadora que invierte en beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial, hay cosas que no hacen otros, que insultan al presidente, se olvidan que no es Andrés Manuel, sino que es el que representa a todos los mexicanos. Y que yo llegué aquí, a nadie hay que insultar, pero yo creo que menos a una autoridad que llega de manera legal.